Entre los años 2003 y 2005, Luis Miguel y Mirka de Llanos rompieron las pantallas con su increíble e inesperada relación, donde los dos vivieron una aventura inolvidable, rodeados de varios lujos, yates, viajes y más. Ya saben, el extravagante estilo de vida del sol de México. Pero bueno, aquí la que ganó fue la ex presentadora de Telemundo, pues el intérprete de La Viquina la sorprendía con carísimos detalles que ni ella misma se podía comprar. Así fue cuando recibió unas joyas de 1.2 millones de dólares, según el portal Orizaba en red. No manches, pero ni en 10 años me puedo comprar eso. Pero esto no fue lo único, sino también viajes por el mundo, cenas en caros restaurantes y demás cosas. Recibía de Llanos por parte del cantante. No hombre, yo quiero un novio así. Incluso, a pesar de que Mirka ya gozaba de joyas de millones de dólares, no dejaba de recibir collares de más de 50 mil dólares. A Luis Miguel se le conoce como un rompecorazones destacado. Sin embargo, mientras está de parejita con alguien, él derrota su lana sin importar si la relación va en serio o no. Según la revista Estilo, el sol de México gasta en el lapso de una hora 6 mil dólares de equivalentes a unos 120 mil pesos en regalos para sus novias. No puedo creerlo. Entre las compras que el cantante realiza se encuentran bolsos, zapatos, accesorios, vestidos, etc. Vaya que estar con Luis Miguel es como vivir un cuento dadas. Luis Miguel y Mirka se conocieron en una entrevista que la periodista le realizó al cantante en el año 1999. Desde ese momento los dos hicieron click. Y no solo ellos se dieron cuenta, sino también muchos espectadores. Sin embargo, fue hasta después de cuatro años que Luismi decidió pedirle a De Llanos que fuera su novia. Au, qué linda historia de amor. Según la página El Debate, Luis Miguel admiraba la belleza de la presentadora y fue en el 2003 cuando confirmaron su relación por medio de la portada de la revista People. Se desconoce el motivo de la separación de la parejita, pero se sabe que eran muy hostigados por los paparazzis, pues quisieron llevar su relación lo más discreto posible. Pero al parecer eso no funcionó. En febrero del 2005, Mirka puso fin a su relación con Luis Miguel, dejando en claro que habían terminado en buenos términos. Pero la periodista no confesó los motivos de la ruptura, aunque meses después el cantante comenzó una relación con la bella actriz Araceli Arámbula. Chale, ¿será que le cayó pesada la noticia? Según la fuente People, la relación de Mirka y Luis Miguel terminó porque De Llanos estaba cansada de viajar a todas partes con él y, aunque Luismi le rogó para que no terminaran, ella decidió tomar la dura decisión por motivos de salud mental. Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.